De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Se genera importante información a esta hora. Adelante. Antes de iniciar la ronda de preguntas, tiene la palabra el Presidente de la República de Turquía, Reyec Tayyip Erdogan. ¿Sale en Turquía ahora, en Español? No, digo nada. Señor Presidente, mi querido amigo, señor Maduro, señores distinguidos miembros de la delegación, estimados miembros de los medios, os saludo en nombre de mi delegación, en nombre de mi estado y en nombre mío personal. Nosotros venimos a Venezuela, realizamos la primera visita oficial desde Turquía, República de Turquía, hacia Venezuela, por primera vez a nivel del jefe de estado, que para mí es una satisfacción y quiero demostrar y expresar esa satisfacción. Nosotros hoy hemos constatado el nombre de Simón Bolívar y también nos han dado una gran satisfacción, que es un gran luchador, un gran libertador, que ha luchado contra los opresores. Y contra los fuerzas empresarialistas. Nosotros hemos recibido una aceptación, una hospitalidad muy calurosa, bienvenida hacia nuestra delegación y hacia mi persona. Nosotros hemos efectuado unos encuentros bilaterales, que el señor presidente Maduro, entre Venezuela y Turquía. Hemos avanzado en varios temas y hemos dado pasos importantes, que hemos discutido, hemos hablado sobre qué asuntos, con qué temas podemos seguir colaborando a nivel bilateral o regional. Hemos valorado en todos los campos que nos interesan. Nuestras relaciones bilaterales en los últimos años se ha ganado una fuerza, una mejora bastante importante, pero ese mecanismo de diálogo es más importante. Nosotros tenemos que seguir con ese mecanismo de diálogo. Tenemos que ir incrementando nuestras visitas, nuestras relaciones bilaterales. Desde la fecha del 4 de agosto, el señor Maduro ha sufrido un atentado que nosotros ya hemos dado, que ha salido ileso de este desatentado, que hemos demostrado nuestra satisfacción y nuestra alegría por este acontecimiento que no le ha sufrido. Nosotros hemos valorado toda la región, nuestras relaciones con Venezuela. En los últimos dos años hemos avanzado mucho en nuestras relaciones, lo hemos ido alcanzando a unos mejores niveles de estrechamiento, de acercamiento de nuestras relaciones, tanto a nivel militar, económico, político, comercial y cultural. En todos los campos y en todos los sectores podemos ir mejorando e incrementar la intensidad de esas relaciones. Nosotros con esta visita que he realizado a Venezuela hemos pasado a otra etapa, a otra fase. Nuestras relaciones internacionales y nuestros bilaterales comerciales a nivel mundial se están incrementando. En el año 2017 teníamos 154 millones de volumen comercial. En el año 2018, en los primeros nueve meses, ha llegado a mil millones de dólares. Y que esa es una cifra importante, que nuestras economías no se compiten entre ellos, son economías que se completan entre sí. Nosotros no estamos compitiendo y que no podemos buscar campos conjuntos de inversiones. Nosotros estamos hablando en nuestras conversaciones, en los principios de gana y gana, de múltiple beneficio. Hemos llegado, hablado, pensamos que hemos visto que tenemos esa voluntad política entre los dos países. En la fecha 17 de mayo hemos realizado una videoconferencia. Nuestros ministros de comercio han aportado que nosotros tenemos que firmar este acuerdo y de colaboración comercial bilateral. Y hoy lo hemos firmado. Ese acuerdo, esa firma de este acuerdo, también una parte que se va a terminar firmando en las próximas fechas. Tenemos otro tipo de acuerdos y entendimientos y conmemorándum de entendimientos. Esos acuerdos, esos documentos nos van a ayudar a que tengamos conocimientos más sólidos de relaciones. Las líneas aéreas turcas desde el año 2016 están realizando sus viajes, sus vuelos a Estambul, Havana, Caracas, tres vuelos a la semana. Pero están trabajando con una ocupación bastante elevada y eso nos da una alegría, una satisfacción muy importante. Entre Venezuela y Turquía hay una relación humana y comercial cada vez más. Y que esa relación humana, esa relación entre los dos pueblos se va a ir incrementando con el paso del tiempo. Infraestructura, construcción, aviación civil, industria de defensa, minas, energía, salud y agricultura. Y turismo son los sectores donde tenemos que compartir y colaborar más en nuestras relaciones. Como petición de Venezuela en Caracas, nosotros vamos a construir una mezquita en Caracas, una mezquita que hemos solicitado un solar para esta construcción. Y el señor presidente ha demostrado su postura favorable y nos ha honrado y nos ha hecho sentirnos muy satisfechos y muy contentos. También quiero expresar nuestra satisfacción. Nuestros compañeros, nuestro equipo van a estudiar esos terrenos y vamos a terminar su viabilidad. Y en la Universidad Bolivariana de Venezuela también se ha creado una cátedra de Mustafa Kemal Ataturk. En la Universidad de Ankara se va a hacer una cátedra de Simón Bolívar. Va a ser una colaboración de cultura entre los dos países. Queridos y estimados miembros de los medios de comunicación, hoy en Venezuela es un país no solamente en su territorio propio, es también lleva la tradición bolivariana y le da un valor especial en todo el mundo. El comandante Chávez ha comenzado con esa lucha para protección de los más desfavorecidos. Y mi querido amigo Maduro también continúa en esa línea, en esa misma lucha. También la lucha de Palestina ha sido uno de los países más solidarios que demuestra para esta lucha. El señor Maduro siempre ha sido a nuestro lado, ha colaborado, ha apoyado, ha solidarizado a nuestra organización islámica, de países islámicos internacional, como presidente de los países independientes de las Naciones Unidas y nos ha compartido, nos ha solidarizado, ha compartido nuestras ideas en esos acontecimientos. Esto es una postura muy noble por Venezuela que está demostrando que sabemos que los países que quieren dominar y que quieren presionar a la zona del resto del mundo, y nosotros estamos en frente, hasta incluso han llegado a amenazar su vida y a atacar contra su integridad personal. Esto es una muestra, pero ninguna presión, ninguna acción cobarde, ningún chantaje, ninguna amenaza puede derrumbar la voluntad del pueblo venezolano. Y no lo puede, no lo puede condenar, no lo puede oponer, adaptar con las cadenas. El señor Simón Bolívar hace 200 años ha encendido la mecha, la llama de la libertad de Venezuela, que me han otorgado hoy el galardón de lealtad, para mí ha sido otorgado, para mí tiene un gran sentido el otorgamiento, esa condecoración. Esto seguramente va a ser un símbolo de demostración de relación entre Venezuela y Turquía. Para los próximos periodos vamos a seguir trabajando estrechamente y muy enérgicamente para mejorar nuestras relaciones entre Venezuela y Turquía. También agradezco por toda la hospitalidad, por toda la amabilidad, por la calurosa bienvenida que nos han prestado por la señora, señor presidente Maduro y su querida esposa. Para mí es un gran honor visitar su país y es una gran satisfacción. Esta colaboración Venezuela y Turquía va a seguir aumentando, va a seguir estrechando las relaciones. Estamos decididos a hacer, conjuntamente hemos demostrado, hemos subrayado esa decepción. Muchas gracias a todos. En la ocasión, palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bueno, quiero reiterar nuestro agradecimiento al presidente Endor Ghan, nuestro amigo, a su esposa, a toda la alegación de la República de Turquía. Agradecimiento por estar en nuestra patria. Amada patria venezolana. Estamos aquí en el Palacio Presidencial, en el Salón Sol del Perú. Es un salón muy representativo de lo que fue, de lo que es y de lo que será la historia de nuestra América. Es una historia de una larga lucha por la dignidad, por la independencia, por la felicidad. Una larga lucha, de nuestro pueblo rebelde. Allá al frente, en este Salón Sol del Perú. Tenemos un cuadro, el libertador Simón Bolívar, con la bandera amarilla, azul y roja. El estandarte de los ejércitos libertadores que logró la libertad de toda Sudamérica. Era el estandarte, el amarillo, el azul y el rojo. Hoy es la bandera de Venezuela, de Colombia y de Ecuador. Y aquí a nuestra espalda está el gran Antonio José de Sucre. El otro gran libertador. Libertador de lo que hoy es nuestra hermana Ecuador, Perú y fundador de Bolivia, junto a Simón Bolívar. Es verdad, Presidente Andorán, nosotros somos la hechura, la síntesis de toda esa lucha, de toda esa llama que prendió Bolívar. De toda esa rebeldía. Y cuando se hable de nosotros, los bolivarianos, se tiene que hablar de un pueblo noble, rebelde, solidario, trabajador, muy trabajador. Que cuando abre los brazos de hermandad, los abre de verdad. Y nosotros hace tiempo decidimos abrir los brazos y el corazón de hermandad para el pueblo de Turquía. Pueblo de una noble historia también. Batallador, guerrero. Vencedor de mil guerras y batallas. Admiramos mucho al pueblo de Turquía. Artugrul Bey. Artugrul. Están pasando las series aquí en Venezuela. Artugrul Bey. Maravillosa serie. Así que nosotros abrimos el corazón y le agradecemos esta visita de Estado. Hemos firmado acuerdos para seguir avanzando en el desarrollo económico, comercial, financiero, científico, militar, minero, educativo, cultural. Hemos construido un mapa ya. Hemos avanzado. Y lo que viene es mejor. Todo lo que viene de aquí en adelante. Para el año 2019, 2020, 2021, 2022. He hablado con el presidente Norgán. Y hemos visto el desarrollo de nuestra relación hasta el 2025-2030. Y más. El desarrollo de las inversiones conjuntas. De la base económica poderosa. Y tenga la seguridad, presidente, que nosotros estamos comprometidos. Para que cada una de las cosas que hemos firmado se haga realidad. No se quede en el papel, en la tinta del papel. Sino que sea una realidad. Le agradecemos mucho, de verdad. Y por favor, presidente, transmítale al pueblo de Turquía. Con el cual nos hemos encontrado ya en varias oportunidades. Todo nuestro apoyo. Todo nuestro amor. Y toda nuestra admiración. Transmítalo de mi parte. Y de parte del pueblo de Venezuela. Turquía y Venezuela tenemos una historia grande que construir. Una historia grandiosa. Y esta visita ha marcado una nueva etapa superior de la relación Turquía-Venezuela rumbo al resto del siglo XXI. Tenga la seguridad de eso. Muchas gracias. Bien. Entonces, es el saludo de los dos mandatarios. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Y el excelentísimo señor Recep Tayyid Erdogan. Enseguida, la ronda de preguntas la inicia el colega Edith Tillanzán por TRT World. Y la pregunta va dirigida al presidente Nicolás Maduro Moros. Señor presidente, voy a hablar en español. Así que no se necesita la traducción para usted. Bueno, mi pregunta es sobre la colaboración económica que están planeando entre los dos países. Usted ha hablado sobre las inversiones turcas en que se puede crear un desarrollo económico en Venezuela. Y como que aquí existe todavía un... como crisis, ¿no? Es todavía difícil encontrar algún producto o pagar para ellos. Me pregunto si en el futuro Turquía va a tener la oportunidad de aprovechar de los recursos como petróleo, digamos. ¿Y en qué manera específica esas inversiones podrían impactar la vida cotidiana venezolana? Bueno, Venezuela está abierta a la inversión turca en todas sus áreas. Así lo hemos firmado, así lo hemos acordado y así lo anunciamos. Inversiones turcas en producción de petróleo, inversiones turcas en la refinación, inversiones turcas en la petroquímica, inversiones turcas para producir oro, diamante, coltán, hierro, aluminio, inversiones turcas para desarrollar el turismo, etcétera, etcétera. Seguir mejorando el comercio, claro que sí. Seguir mejorando y fortaleciendo el comercio. Nosotros tenemos un conjunto de misiones sociales, programas sociales, para garantizarle, como le he dicho al presidente Norgán, la educación pública a todo el pueblo. Venezuela ha hecho un milagro, una revolución educativa. Y hemos firmado un acuerdo para la cooperación en el campo educativo y cultural. Venezuela ha hecho un milagro en viviendas. Nosotros este año vamos a llegar a la meta de 2.500.000 viviendas construidas y entregadas al pueblo. Viviendas grandes, 60, 70, 80 metros cuadrados. Y las empresas turcas ya han construido urbanismos en Venezuela, muy bello. Bajando al aeropuerto pueden ver uno de los urbanismos construidos por un empresario presente aquí. Parece que estuvieran en la ciudad de Ancara cuando caminan por ese urbanismo. Hemos hecho una revolución de la vivienda. Hemos hecho una revolución de la salud. Llevando médicos de familia a cada comunidad. En el mundo se habla muy mal de Venezuela. Y como solamente hablan los malos, mucha gente tiende a creer que es verdad. Yo solamente le digo vayan por los caminos de Venezuela para que vean a un pueblo digno, justo, de nivel, de pie, rebelde. Listo para continuar su camino en el siglo XXI. Y ahora con más fuerza, con más ahínco. Porque nos hemos encontrado con Turquía en este camino. Y estamos seguros que todas las inversiones turcas van a ser para el beneficio compartido. El beneficio del desarrollo económico, de la producción de riqueza de Turquía, de Venezuela. Y entre ambos vamos a acercar cada vez más a las dos regiones. Suramérica, América Latina y la región de Euroasia, donde Turquía ocupa un papel fundamental. La segunda pregunta va a dirigir el señor Reyesa Erdogan. Y la fórmula es Razajin por TRT-Javet. Es uno de los temas más importantes para los de ambos países, es el lucha contra el terrorismo. Ustedes han mencionado que han demostrado, hace poco en Caracos se han cerrado dos escuelas de feto. En ese sentido, uno de los países que más se ha demostrado su decisión de luchar contra el terrorismo y ha cerrado dos colegios. ¿Qué va a ser para ver en el futuro? Muchas gracias por su pregunta. Mi querido compañero Maduro, de la organización terrorista FETO, hemos comentado que actúa en más de 160 países. Uno de esos países era Venezuela. Y nosotros ya se lo he transmitido a mi querido compañero, que es mi amigo. Hace poco él ha actuado y había dos colegios y se ha cerrado esa clausura, dos actividades. Y ya se han transmitido esos colegios a nuestra fundación Marif. Aparte de eso, hay otros dos, varios pasos más que tenemos que dar. Ya se lo hemos transmitido a nuestro querido amigo. Esos son los frutos y son las muestras de nuestra amistad. Y se va a seguir creciendo como las olas del mar y se va a fortalecer, mejorar cada día. Aquí nuestro centro de inteligencia también colabora con la presidencia de nuestro centro de inteligencia. Va a colaborar con nuestro centro de inteligencia venezolana para estrechar, mejorar las últimas novedades, últimos datos. Que va a ser una solidaridad con la lucha contra el terrorismo que vamos a seguir en ese paso. Muchas gracias. Pero una cosa que quiero añadir, quiero decir una cosa a nuestro compañero. Hemos hablado, estamos en el punto de las actividades sociales. Hoy hemos, tanto como en el panteón de Simón Bolívar, también es durante esa visita. Y como en el otro, en esa visita he visto que un coro, un sistema de orquesta de música constituido por niños y por jóvenes. Ha sido un concierto donde hemos disfrutado de su actuación. Y he preguntado, he hecho una pregunta, ¿cuántas personas hay en toda Venezuela? He pedido información, que él me ha dicho que en todo el país hay como 1.048.000 aproximadamente venezolanos jóvenes y niños jóvenes están afiliados en esas orquestas. Es una cifra, es un concepto de estado social. Es un cuadro muy demostrativo, que es explicativo. Y que vemos que la población del país, como una 32 parte de la población, se dedica a ese tipo de actividad social. Es un paso importante, es una actividad social muy importante. No en todos los países se puede ver ese tipo de... Esos niños no se dedican a los malos hábitos, se dedican a la música, al arte. Y se encuentran otra actividad que es muy cultural, muy importante. Y yo he felicitado al señor presidente por esa iniciativa. Ojalá que pudiéramos hacer nosotros una cosa parecida en nuestro país. Gracias. Ok. Gracias. La tercera pregunta la formula Magda Cibeli. La tercera pregunta la formula Magda Cibeli, Scugni Ajansı tarafından sorulacak. Buenas tardes. El primer lugar quería preguntarles si alcanzó algún acuerdo para la exportación de oro. Además, Represidente Erdoven, recientemente Estados Unidos acusó a Venezuela de exportar ilegalmente oro a Turquía con la finalidad de hacerlo llegar a Irán. Respecto a estos señalamientos, ¿qué podría decirnos? Y también quisiera preguntarle, ¿qué opina acerca de la postura de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien dijo que era tiempo de iniciar una investigación respecto al asesinato del periodista saudí? Bueno, solo lo primero. Venezuela y Turquía. Tenemos relaciones económicas soberanas, transparentes, prósperas, cada vez más prósperas. Y el oro es un componente de esa relación. Seguiremos en la actividad de comerciar, vender oro, con la transparencia y la legalidad de nuestros dos países. Nadie debe meterse en eso. Nosotros no nos metemos en el comercio que hace Estados Unidos o cualquier otro gobierno de ningún tema, de ninguna materia. que nadie se meta en nuestras actividades económicas y comerciales. Venezuela lo que produce, tiene derecho a venderlo en el mundo. Y le hablo como venezolano. Debemos sentir los venezolanos. Nosotros hemos echado a andar un plan para la producción de riqueza minera que va avanzando. El próximo año vamos a romper récord. Vamos a triplicar la producción de oro. Y además vamos a certificar lo que va a ser la segunda reserva de oro del mundo. Eso debe llenarnos de alegría, de orgullo, porque son fuentes nuevas de riqueza, que van a equilibrar la riqueza que ingresa por petróleo, que va a diversificar para los venezolanos la fuente de riqueza. ¿Y para dónde va toda esa riqueza? ¿Para dónde va? ¿A los bolsillos de Maduro? Ustedes saben que no, los venezolanos. Esa riqueza se convierte en vivienda, en educación. Esa riqueza se convierte en música, cultura, en salud, en recreación, en generación de empleo, en seguridad social, en pensiones. Esa riqueza se convierte en felicidad, en seguridad social, en vida del pueblo. Así que es muy mezquino que se pretenda con una sanción ilegal impedir que Venezuela produzca oro y lo venda al mundo. ¿Qué les parece a ustedes? Venezuela no tiene derecho al desarrollo, entonces. Por eso es que Venezuela es rebelde. Porque Venezuela dice, tengo derecho al desarrollo y lo voy a ejercer. Y vamos a seguir desarrollando nuestras relaciones con el mundo entero. Afortunadamente hay un mundo multipolar que ha surgido. Un mundo pluricéntrico. Ya no está el mundo dominado por una sola voz, por una sola... por un solo hegemón, ¿no? Entonces es un mundo diversificado en sus centros de poder. Y Venezuela viene desarrollando una estrategia de construcción de ese mundo multipolar, pluricéntrico, que es en el mundo donde nosotros, los hombres y mujeres del sur, podemos aspirar a vivir en felicidad. Así que vamos a seguir desarrollando nuestras relaciones transparentes, prósperas y legales. La cuarta y última pregunta... La fórmula Rolando Segura por Telesur. Es que iba a responder... Bueno, gracias... La pregunta que le hicieron sobre el periodista Saúl, Formi, Formi. La pregunta que le realicé es ¿Qué opinaba, qué opina acerca de la postura de lo que manifestó recientemente la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien dijo que ya era tiempo de iniciar una investigación internacional sobre el asesinato del periodista saudí? No sé dónde ha dicho o cuándo ha dicho que cuándo hay que empezar esa cuestión no lo sé, pero nosotros... Yo soy una persona que creo en la democracia. En toda mi vida, toda mi vida política lo he dedicado a la democracia y a la constitución de la democracia. Los pueblos tienen sus voluntades y por encima de esa voluntad popular no hay otra voluntad por encima de la voluntad del pueblo. En 14 elecciones he experimentado y con el referéndum, en 16 elecciones. He ganado todas las... He salido siempre ganador de esas jornadas, siempre he ganado esas elecciones, pero a pesar de todo, a pesar de todas esas victorias, en nuestro país también, en el occidente, en muchas partes del Estado, a mí me llaman dictador todavía y a veces me llaman sultán también. Eso se lo he oído. Tenemos ya que... Ya ven que tenemos unos lados muy comunes y compartimos muchos títulos. Eso desde el cual... Nosotros no nos importa que nos llamen como nos llamen. Nosotros creemos en una cosa. Nuestro pueblo, nuestros pueblos, si nos ha traído aquí, nosotros tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes por eso. Pero si alguien nos quiere, no nos ha traído ni una persona aquí donde estamos trabajando. Por eso, ahora mismo, la voluntad del pueblo es... Son los que somos... Constituimos esa... Como digo, mi amigo Maduro, nosotros lo que hacemos es felicitar a esa decisión, a esa declaración, que es lo que hay que hacer. Y nosotros nos tenemos que aplaudir por todo lo que estamos haciendo. Porque a él le han intentado matar. También lo reprocho, ese intento, lo condeno profundamente. Porque a una persona electa por su pueblo con los votos de los votos, intenta sufrir ese tipo de tratados, es una... Es una... Es una... Es una cobardía, un acto cobarde para una persona. Y las personas que piensan como él, que son como ellos, son las que opinan que han intentado compartir esta idea. Nosotros en el 2015, en el 2016, el 15 de julio, hemos sufrido esa situación. Nos han intentado matar. Ha habido un complot hacia nosotros, nos han intentado matar. Esta organización terrorista, FETO, ha intentado matarme, a mi familia, han muerto 251 personas defendiendo a esa postura de Estado. Y más de 2.200 personas han sido heridas en esos atentados. Pero yo he vivido todo esto. Pero hemos hecho unas reparaciones muy serias y seguiremos haciendo. Y yo también deseo que no pase nunca ni en Venezuela en ninguna otra parte del mundo. Nosotros lo hemos vivido, pero creo que en otra parte del mundo que no lo deseo que sufran eso. La cuarta y última pregunta, la fórmula, Rolando Segura, por Telesuro. Sí, gracias, presidentes. Tanto Venezuela como Turquía son dos naciones hoy en la mira de Estados Unidos, sancionadas estas dos naciones. ¿Cómo harán para que, para enfrentar los bloqueos y se puedan concretar estos acuerdos no queden en un papel? Y también, ¿cuál es el mensaje geopolítico para el resto del mundo de la alianza que están conformando Venezuela y Turquía? Nosotros decidimos con quién vamos a establecer relaciones, con quién vamos a elegir como amigo. ¿A quién vamos a pedir permiso? Si nosotros, si somos un país independiente, soberano, nosotros nos movemos con la voluntad popular de nosotros. La población de mi país son 81 millones. A mí me han elegido, mi pueblo me ha elegido propiamente con sus votos. Y si voy a tener que pedir permiso a alguien para poder solicitar autorización a alguien, no lo he hecho nunca hasta ahora y nunca lo voy a hacer. Nosotros solamente podemos pedir permiso es una persona, una autoridad, es nuestro pueblo. De elecciones a elecciones nos ponemos delante de nuestro pueblo, les pedimos permiso y nos pedimos su voto y nos lo dan, nosotros seguimos. Si no nos vota, nosotros ya no estamos y no podemos seguir ese camino y nosotros nos seguiremos y pondremos en oposición. Creo que el mensaje es muy claro. El mensaje lo venimos construyendo. Desde el punto de vista geopolítico, Turquía tiene un liderazgo muy importante en la región euroasiática y además es presidente de la Organización de Cooperación Islámica. Venezuela en nuestra región latinoamericana caribeña tiene un liderazgo importante también y somos presidentes del Movimiento de Países No Alineados. Desarrollamos el concepto de diálogo de civilizaciones, diálogo de cultura, diálogo de religiones, diálogo político. El mundo es mucho más allá que los viejos imperios que tienen su complejo de superioridad. fíjense ustedes, les pongo un ejemplo. Presidente, amigo, hoy es lunes, ¿verdad? 3 de diciembre. El viernes pasado apenas yo recibí una grande y poderosa delegación de la República Islámica de Irán y hablamos del mapa de cooperación en todos los planos. La reunión de unas dos horas bien, bien importante. El sábado estaba en México junto al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, extraordinaria toma de posición, extraordinario discurso. Tuvimos una extraordinaria conversación y después de una campaña presidente brutal para que Nicolás Maduro no fuera la toma de posición, todos los medios de la derecha llegué y que nos encontramos al pueblo mexicano en las calles y en la plaza del Zócalo gritando Venezuela, 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 Maduro, 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 Amor, Amor, Amor. Me invitaron para un acto con todos los movimientos sindicales, un acto grande, no pude porque tenía que regresar a Venezuela, tenía unos compromisos, pero se desarrolló ese acto ayer el domingo ayer recibía gran rabino del pueblo judío que de impresionado de la conversación nos entregó sus bendiciones vino a la celebración de los 40 años como rabino en Venezuela rabino de la comunidad judía venezolana de el rabino Isaac Cohen le envío un saludo desde aquí a la comunidad judía tuvimos una reunión extraordinaria espiritual me hubiera gustado transmitirla en vivo y directo por televisión nos dimos un abrazo me dio su bendición al llegar cuando nos sentamos cuando nos paramos cuando caminamos y hoy lunes cuatro días te estoy diciendo de mi agenda hoy lunes estoy con el gran presidente de la gran turquía mi amigo Endorgan turquía ha jugado un papel fundamental en los últimos mil años una historia larga los aportes de turquía a la cultura turca a la cultura a la ciencia a las artes a la política del mundo impresionante y turquía ha despertado otra vez al mundo y turquía va a jugar un papel fundamental en ese mundo multipolar pluricéntrico ese nuevo mundo que está surgiendo así que nosotros tenemos una agenda también multipolar pluricéntrica de diálogo amplio diálogo de civilizaciones de religiones diálogo político creemos en ese mundo no creemos en el mundo unipolar gobernado por una sola voz por un solo hegemón no ese tiempo se acabó el tiempo de los imperios se acabó ha llegado un tiempo que es el tiempo de la voz de los pueblos y Venezuela la rebelde esta Venezuela que está aquí de pie está comprometida con ese tiempo y así como el libertador soñó en grande otro mundo presidente Endorgan cuando el libertador planteó la independencia absoluta de Venezuela en 1810 una buena parte de la sociedad caraqueña casi la mayoría decía no Venezuela no puede ser independiente tenemos que seguir siendo colonia del imperio español y Bolívar pensó soñó en grande y luego se fue a construir y mire lo que logró nosotros llevamos el espíritu la fuerza el coraje de ese gigante Simón Bolívar y usted sabe quien nos sembró ese espíritu aquí el comandante Hugo Chávez comandante Hugo Chávez como quería conocerlo usted me consta porque en el año 2010 noviembre fue yo era canciller de la república y fui el primer canciller de Venezuela que fue a Turquía descubrimos a Turquía quien me mandó el comandante Hugo Chávez y luego me tocó ser el primer presidente en la historia de Venezuela llegar a Turquía y ahora hemos tenido por primera vez en 68 años de relaciones diplomáticas la visita de un presidente de Turquía a Venezuela presidente tenemos un gran mundo por construir tenemos la fuerza tenemos el pueblo tenemos la historia lo tenemos todo no tenemos derecho a fallar y no vamos a fallar así que presidente muchas gracias por su visita nos quedamos emocionados y motivados para seguir trabajando por la unión de Turquía y Venezuela por la felicidad de nuestro pueblo muchas gracias muchas gracias bien ha sido esta importante y destacada rueda de prensa con medios nacionales e internacionales desde el Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores donde han ratificado las alianzas estratégicas y comerciales entre ambas naciones con estos datos despedimos esta transmisión en el Palacio